Con el objetivo de disminuir los altos índices de accidentes provocados por el exceso de velocidad, las direcciones de la Policía Turística, Tránsito y Transporte del municipio de Benito Juárez pondrán en marcha un operativo en diferentes puntos de la ciudad para detectar e infraccionar a los conductores que excedan los límites de velocidad. En conferencia de prensa presidida por el secretario general del Ayuntamiento José de la Peña Ruiz de Chávez, se dieron a conocer los detalles de dicho operativo. Al respecto, el director de Transporte y Vialidad José Luis Castro Garibay explicó que derivado de las quejas constantes de los usuarios de transporte por el exceso de velocidad con el que conducen los operadores, se determinó realizar dicha actividad. El usuario se queja de que el transporte va a exceso de velocidad. Hoy con unos equipos nuevos que ahorita nos va a comentar el director de la Policía Turística, que se van a hacer estos programas de una forma aleatoria, todo va a estar dirigido al transporte, para ir teniendo un beneficio más a la ciudadanía. En tanto, el director de la Policía Turística, Martín Estrada, explicó que se trata de dispositivos de última tecnología, que toman la velocidad de cualquier vehículo y al mismo tiempo capturan la imagen del automóvil que rebase los límites establecidos y de sus placas. Estos equipos miden la velocidad de los automóviles. De todo vehículo que transite, podemos poner uno. Esto se maneja vía computadora, todos se graban la velocidad, las imágenes, las placas de los transportes. Más bien esto es para hacer, este es un proyecto muy ambicioso, es para hacer llegar las infracciones a domicilio. Finalmente, el titular de la Dirección de Tránsito, Alejandro Menache Reyes, dio a conocer cifras relacionadas con accidentes en los que se vieron involucradas unidades del transporte público. Sacamos una cifra referente al 2013, en cuestión de accidentes. Tenemos registrados 7.525 accidentes en el municipio de Benito Juárez, de los cuales participaron en 734 vehículos del servicio público de pasaje. Esto repartido en las empresas Turicún, Autocar, Bunfil, Mayacaribe. Esto dio resultado de 370 lesionados y dos personas fallecidas. Cabe mencionar que dicho operativo dará inicio este viernes en la zona hotelera, en el que participarán un total de 10 elementos de la Dirección de Tránsito y 4 inspectores del área de transporte y vialidad.